muy buenas que tal sabéis una cosa estoy hasta los huevos de entrenar estoy hasta los huevos de las carreras estoy hasta luego en la bicicleta de carretera la montaña ciclocross todo el día empujando estoy harto me paso aléctrica salvaje espectacular como sube esto le das al bus y te sube por una cuesta cabra como me duele el tobillo esta es la connor crash la bicicleta tope gama eléctrica de la marca wrc o sea de color modelo crash con el motor donde lo pone ep8 el motor tope de gama de shimano además lleva la batería interna de 750 o sea que es una puñetera bestia me marcaba cuando he salido de la tienda 179 kilómetros de autonomía en modo eco bueno al final mentira me voy a hacer una ruta de unos 100 kilómetros vale a ver si se me da el tiempo aquí según el indicador le das aquí a aquí al mandico y te pone resto el modo eco 194 modo pista 97 y modo bus 64 a ver si me da para hacer los 100 kilómetros en el caso de que me quede sin batería montaje con shimano xt 12 velocidades ruedas mavic amortiguador rockstock deluxe y una horquilla delantera lyric con barras de 35 y 140 de recorrido vaya a bicharraco frenos xt y tija de sillín telescópica que aunque no se ve bueno pues ahí está ahí está el mandico y que más sobre todo lo que destaca esta bicicleta que el manillar lleva el cableado interno se meten por aquí y lleva interno por la potencia y no se ve bueno sí que se ven un montón de cables pero bastante menos que en una bicicleta normal 10 como yo donde gordos 203 180 trasero y neumático gordico el otro día al bajar de la furgoneta apoyé más el pie y me torció el tobillo llevo un huevo en el tobillo que para que en el derecho y no puedo andar muy bien y me cuesta un poco pedalear con una bicicleta normal habría sido complicado hacer este recorrido sin embargo con la eléctrica oye sin ningún tipo de problema le mete modo eco los modos de potencia son configurables le metes el modo eco y te da de sobra suficiente para ir más o menos bien tranquilo y hacerle la ruta lo único que si la quieres hacer un poco ligero pues ya tienes que darle al modo pista y al modo bus y entonces la batería se te va se te va abajo de todas maneras para estos 90 kilómetros la batería me va a dar aún me faltan tres rayas entonces la verdad que bastante contento y bueno comentaros que la diferencia del motor p8 al motor el 8000 que era el que tengo yo en mi antigua bicicleta connor la diferencia es un mundo el motor este p8 tiene unos huevos que no lo había probado yo con ninguna otra bicicleta me han venido por la tienda muchas bicicletas con motores yamaha motores bosch y tiene mucha potencia los bros de especialize tienen mucha potencia pero la fuerza que he notado con este p8 no lo había notado con ninguno todos te suben hasta 25 por hora y te cortan no la velocidad pero sin embargo este a 19 20 por hora notas un empuje y una potencia aquí en las subidas que para qué y he metido el modo bus aquí en esta última rampa y parecía que iba el moto a 25 como los locos mucha diferencia con respecto a los antiguos motores de shimano y me parece que me voy a ir marchando porque aquí se está poniendo un día de mierda que para qué que por cierto que es broma que no voy a dejarlo de la bicicleta de momento no que tengo preparadas un montón de carreras este año no me había apuntado a la quebrasta huesos porque me coincidía con la que se hace en septiembre pues sí que me voy a poder apuntar y como el año pasado le cogía gusto a lo de salir a la quebranta huesos lloviendo y con tormenta he elegido este día para empezar a prepararme de nuevo después de una temporada de media temporada con un montón de pruebas he hecho la aragón bairréis la rioja bairréis la cantabria bairréis la orbea monedro el gigante de piedra no sé me olvido alguna la de sástago la de cuenca buena empecé en enero el motor bueno me tomo estos dos meses de verano con un poco más de calma y empiezo a preparar la segunda parte de la temporada que va a ser suave también por la parte de quebranta huesos me tengo que apuntar a la muela epic y luego en deza en soria y quiero también hacer la jamón bike que es sábado y domingo en calamocha y también me gustaría hacer alguna master hay el tamarite y el monzón creo para septiembre bueno en definitiva una temporada larga y después el ciclocross la copa aragón de ciclocross vaya vaya liada cuando se te queda me cago en su padre esto no va ya sabía yo que le iba a liar con la eléctrica y con el tobillo tal y como lo llevo puta mierda el barro esta guay esto yo 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 ¿Sabes cuando te das cuenta que la estás cagando y sigues y ves que la cagas y que la vas a cagar y sigues y sigues y al final la cagas de verdad? Pues eso, de aquí a un rato debería de estar trabajando y me parece a mí que me va a quedar sin batería, no llevo recambios, la rueda pinchada, la bicicleta llena mierda, eso me pasa por gilipollas, por eso estoy hasta los cojones de la bicicleta, me quiero dedicar al padel, joder, la GoPro rota, que me ha entrado agua, no sé una mierda, todo mal, todo mal, todo mal ¡Ay, qué paliza me estoy dando! Parece que no, pero con la bicicleta eléctrica se entrena un montón, bueno, que sepáis que esta no es mi bicicleta, es de un cliente, me la ha dejado para que probase y que le dijera a ver qué tal la veía, a ver si veía algún fallo o algo así, entonces, aparte de que la dirección está un poco como de medio lado, las pastillas parece que están desgastadas, el cambio muy fino tampoco te va la cubierta trasera te está perdiendo un poquito Pues aparte de eso, la bicicleta va muy bien, oye, te la he probado de puta madre, va a funcionar estupendo, lo único que necesitas es una buena revisión. Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya gustado la bicicleta, que os animéis a poner una bicicleta eléctrica que da muchas satisfacciones, y que le des al like, suscribir, compartir, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO! Que por cierto, se me olvidaba, si alguno de vosotros queréis que os pruebe la bicicleta y mire a ver si encontré algún fallo, solo me lo tenéis que poner aquí abajo en los comentarios, y yo gustosamente la cojo, la pruebo, y vemos si hace falta una revisión. ¡Venga!